...por darnos esta oportunidad para poder expresarnos nosotros a toda la población y a toda la ciudadanía que estamos a nivel nacional. ¿Qué es lo que han decidido con esto? En una asamblea que hemos tenido el día de ayer, hemos decidido nosotros, exigimos la declaración de desastres nacionales, exigimos a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, locales, la atención inmediata conforme a las normativas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, individuales, colectivos y convenios para la protección del medio ambiente. Las mujeres indígenas del oriente del Chaco y Amazonía de Bolivia, llamamos a los pueblos indígenas del mundo a defender la naturaleza, evitemos la destrucción e incendios y deforestación. Este día es emblemático, donde las mujeres indígenas de las tierras bajas, hemos llamado a la unidad para que no seamos cómplices de los incendios de nuestros países. Defendamos nuestro territorio, los bosques, somos pulmones de la tierra. Convocamos al movimiento de mujeres indígenas del mundo, movimientos ciudadanos que defienden la madre naturaleza, los derechos humanos, unificar la lucha estratégica y conjuntamente para defender y proteger nuestro territorio y la naturaleza que nos dan la vida en el marco de las normas nacionales e internacionales. Nosotros, lideresas indígenas del oriente Chaco-Amazonía, presente, le damos el presente mandato a la CENAMIC como nuestra identidad matriz, representante, realizar gestiones e incidencia para que el efectivo cumplimiento del presente pronunciamiento.